El papel femenino en la música popular latina ha ido disminuyendo mediante los últimos años. La mujer se ha ido desenvolviendo dentro de este género con grandes dificultades y por alguna razón establecerse como un artista con éxito hoy en día es algo mucho más difícil para una mujer que un hombre. Estos son solo algunos de los artistas masculinos que han podido pegar canciones de manera consistente en los últimos 5 años en los mercados grandes de Europa, Estados Unidos y América Latina. Y cuando se trata de las mujeres, en realidad de la única que se puede decir esto es Shakira. Es la única mujer que ha podido tener hits en la música consistentemente en la última década. Hay artistas como Belinda y Paulina Rubio que han tenido éxito en su país, pero por alguna razón no han podido diversificarse en todos los mercados grandes de la música. Quiero ser mejor cantante y en eso estoy, en un trabajo constante para realizarme como mujer. No se trata solamente de visualizar artistas, tiene que ser aceptado por el público. Las cifras de mujeres artistas a los hombres en la música latina es algo bien escandaloso. ¿Cuál es la razón para esto? Sin duda, no puede ser la falta de intento. En los últimos años, las mujeres han tratado de dejar una marca en la música, pero no logran alcanzar el éxito internacional. Territorio de Navos es una iniciativa en las redes sociales que pretende dar a conocer más sobre el desequilibrio de la representación de mujeres en los escenarios. Es un grupo de fans y consumidores de la música que le hacen ver a las organizaciones la falta de mujeres en la música. No hay duda que en el futuro, las mujeres podrán superar esto. Hoy en día, Karol G está entre las pocas mujeres en la música latina. Es una artista que está haciendo mucho ruido en la música y sus seguidores crecen cada día más. Las expectativas para Karol G son masivas. Con sus nuevos proyectos, ella espera elevar su carrera al éxito internacional. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero. ¡Gracias!